en marzo hola buenas a todos chavales aquí estamos cada informe comentando informe estamos en sniper elite y dafty zombie vamos allá dificultad jugando como sniper elite no lo olvidéis no me lo tengáis en cuenta estoy jugando la dificultad más dificultosa de todas las dificultades entonces pues es complicado esto eh y con teclado y ratón que no es mi fuerte mi fuerte es mando playstation vamos allá tenemos que sobrevivir a un medio en dos francotiradores estábamos haciéndolo bien para que hace vale hay que andar a los francotiradores primero matamos a uno luego a otro no 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 Ah, que no le di Que te mueras ya, tío Vamos a coger cosas, porque si no A ver, aún hay otro allí Vale, en la cabeza Y venga, ahora tienen que venir los frontotiradores Ahí está, ahí está Se va a comer un francazo ¿Qué quiere este? Que es muy listo, eh Vamos, salta, mariquita ¡Salta! ¿No va a saltar? ¡Qué perro! ¡Joder! Ya, ahí Ya te la comes con patatas Nada Uno menos, pero viene otro y luego un montón de zombies y esqueletos A ver, el otro se va a poner allá Viene por allí, viene por allí Ahí está, ahí está Lo veo, lo veo Está por ahí, está por ahí Míralo Vaya, tiraco acabo de hacer, chavales Fue el segundo, eh Pero fue muy bueno, mirad, mirad ¿No lo maté? Sí, ¿no? Vale, vale, pues ahora vienen zombies Cuidado Yo tengo esqueletos más que nada Vamos a ponernos atrás de todo Atrás de todo, atrás de todo Aquí No podemos fallar No podemos fallar Ahí vienen los esqueletos Vamos a matarlos rápido No puede ser esto Creo que venían más francos Tengo que andar al loro No sé, pero Hay que cargarse los esqueletos Son muy peligrosos Y corren mucho ¿Te quieres morir, esqueleto de mierda? Achanta, achanta, carpanta Hay que darse a la fuga Cambiar el arma Arraso con ellos Vámonos, vámonos Que me matan Vámonos, vámonos Date la vuelta Vale Pistolita Venga, pistola Hay que ir Hay que ir Hay que ir Hay que darse a la fuga Uh, uh, uh Vamos a coger Ponemos aquí granadas Vale, vale Vale, muere No maté casi ninguno, tío Tócate los huevos Vamos, vamos Ahora sí Me cargué los esqueletos, creo Venga, venga Sí, ya no quedan esqueletos Me voy para allá de atrás Por si vienen Tracos tiradores ¿Dónde puedes fiar? ¿Dónde puedes fiar Con esta gentuza? Los zombies los troleamos Como queremos Otro Muere Muere Venga, venga, venga Hay que pasarla ya, eh Ya está bien el cachondeo Venga, hombre, no Está muerto No lo sé Muerte, venga Muerte desde arriba Malditos zombies Gafis Yo los inventaría Toma Toma Muerto Y aquel Mira, vamos a darle a aquel Toma Toma Recargamos Y ya le damos Mirad, mirad Ahí falló Ah, vivimos Se puso este delante Para salvarlo de la vida Pues se va a morir igual ¡Munición baja! Dice Es verdad No me acuerdo de coger munición Vamos, vamos Corre, corre Coger munición ¿Qué hago yo con este arma Que no tiene balas? Venga, que me van a matar Por hacer de idiota ¿En serio que no tengo munición Ni de pistola? Sí, de pistola Sí, tío Menos mal De pistola, sí Seguro que luego Ahora me doy una vuelta por ahí Y encuentro sitios En donde hay cosas No te digo yo Uf, que me matan Crazo de cabrones No hay pa' aquí, hombre Que no mueren Ya me inflaste los cojones Es verdad No puedo gastar las granadas Ni las trampas Es verdad No me acordaba Acabo de acordar ahora Porque hace que no juego Me acabo de acordar De cuenta ahora Del detalle De que ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace? Uf, no me he matado de milagro Pues me acabo de acordar ahora Que es verdad Eh, hay un franco Hay un franco Me voy a matar Me acabo de acordar ahora De que es verdad Viene un jefe final Que es el que viene ahora Y no tengo ni munición Para matarle Ni no tengo ni vergüenza ¿Sabéis? No tengo ni vergüenza Claro, había que guardar las trampas Es que tengo una de estas Ah, no, tengo más Vale, vale Tengo 16 disparos Estoy apañado Vale, cabrón Bueno, esto es lo que hay Ya lo veis Le quieres dar Me va a matar Me va a matar Ya lo mató Ya lo mató Oh, no me acordaba yo Que venía este al final Entonces hay que ser muy fino Con el tema munición Porque este Me hacen falta bombas Para matarlo Es que ya no No tenía ni que haber gastado Ni las trampas Lapa de estas Ni nada O sea, tenía que haber Uy, tengo que recoger Toda la munición que pueda No puede ser esto Vamos allá, venga Vamos a cambiar la estrategia Porque no puede ser A ver Voy a tirar de pistola Todo lo que pueda Venga, coger las cosas Todas que nos vean No, no Ya ha desaparecido A ver Dame cosas Nada Es que me dan munición No me dan bombas Mira, el franco ya dando por culo Lo van a matar A ver Perro Que eres un perro Que vea yo Ah Se cambió en el último momento Si no, estaba muerto ¿Qué pasa? ¿Que están los dos francotiradores Ahora o qué? Venga Salta Salta, bariquita A ver Hola, ¿qué haces? Salta, bariquita Toda la cabeza Venga Toda la boca Por espabilado Vale Falta uno, eh No nos durmamos Está allí al fondo Ah, ya se movió Ya se movió Ah, no No sabía que estaba allí Ey, estos todos mis ¿Dónde salen? Venga por ahí Venga Allí está Allí está Ey, que viene Estoy jodido Me tengo que meter en una casa Me mata Me mata Me mata el puta mierda Este Vámonos Uf, uf, uf A ver la granadita Vale 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 Muertos Tú también Dame cosas Y se levanta Venga, venga Estoy viniendo Cabralo Venga Venga Morir No Es que Es que se levanta ahí Cuidado Que me da Y me mata Me muerto Dame cosas Me muerto Dame cosas No Me mata este Me mata este Uf Estoy arriesgado mucho Para coger cosas ¿Sabéis? Porque después viene el otro Y sin munición voy a pa allá Ya ves que solo estoy gastando la pistola Ah, ya no tengo munición De la pistola Me voy, me voy Por aquí Muerto Dame cositas No me da más cosas Vale, vale Bueno, pues viene el espabilado Ya, eh Viene espabilado Tenemos una granada por aquí Creo que tengo dos de las zombies Ah, y vienen zombies ahí Pero qué dices No ha murido ninguno ¿En serio? No Venga, tío No me jodas Muere Muere Dame cosas Dame cosas Dame cosas Ahí viene el pesado Que explota Vámonos para atrás Que explota Que explota Ahí viene, ahí viene el tío Tengo granadas ¿Qué más tengo? Solo dos granadas Muy bien Pues hay que espabilar, eh A ver, a ver ¿Vienes o no vienes? Tiene que venir ¡Tiene que venir! Jejeje Otra vez un jefe De estos pesados No le dio, no le dio Muy bien hecho Vamos por aquí ¿Ahora qué, amigo? Hay que ir para el otro lado Para el otro lado No, no, no ¿Qué me está disparando? Hay un franco también ¡Hay un franco también! Venga, tío Pero ¿de qué van? ¡Joder! No puede ser, señores ¡No puede ser! ¡Están mal de lo suyo, tío! ¡Están mal de la puta, oye! ¡Ay, mi madre querida! Esto no puede ser, señores Esto no puede ser Esto no me dan Ni Ni minas Ni nada A ver A ver, piting Perdón Perdón, perdón, perdón A ver Tengo que respirar no puede ser Ahí está, ahí está Te vi, te vi ¿Qué juegas? Toma, campeón Venga, el otro ¿Dónde estás? A ver si ahora me viene de otra forma la secuencia Ya sabes, cada vez que mueres Pues cambia un poco Da La secuencia de esto No te salva ni Dios ¡Hombre! Vale, vale No me hay que espabilar, ¿eh? Venga Es que son muy duros los zombies ¿Sabéis? A veces le das a la cabeza y no se mueren igual Llevan casco Zapan Así que casi voy a apuntar al corazón mejor A partir de ahora, ¿eh? ¡Fuera esqueletos! ¡Otro menos! ¡No! Ahí viene, ahí viene Me sigue yo ¡Fuera esqueletos! ¡Fuera esqueletos! ¡Fuera esqueletos a mí! Y ahora A recoger todo lo que pueda Hay un franco por ahí Un franco, no Hay el tío malo este Anda por ahí ¿Te quieres morir? No te levantes No te levantes Hay dos Venga, venga Tengo que coger cosas Tengo que coger cositas Dame, dame cosas Dame, dame cosas Dame, dame cosas Ah, vamos Otro Otro Y otro Y este Y este También, vamos Vamos, vamos Cosas para mi cosas Mi madre Mi madre Que burro soy Estaba ahí con la puta vida de tracción puesta Y no sé Y no sé qué hice ahí Pero hice una maniobra muy mal hecha Encima me gasté una de esas Que venía al pelo Muerto Bueno, por lo menos Maté ahí O dos cuantos No, con ella A ver, a ver Quiero cosas Dame, dame No me da cosas Ah, que viene el pesado Joder Joder Carrera Hay que echarse una carrera Vamos Wow Tíos Venga No me toquen los mismísimos Qué pasada, tío Qué pasada Yo no sé qué hacer, tíos Yo voy a investigar un poco por aquí A ver si hay suerte Y encuentro dinamita o algo Porque si igual hay cosas Y no me entero ¿Sabes? No hay una mierda por aquí Para recoger, no No hay nada Por aquí Nada, nada No hay nada, tío Vamos a apañaros Que me haga salto Bien ya La chanta Que quede morir ya A ver, campeón Me voy a dar en el aire Ya lo veréis A ver, a ver Me voy a pillar en el aire Uy Venga, muere Es difícil, eh Cogerlo en el aire A ver, campeón Que te vea A la primera, eh Y eso que está ahí Escondidito Toma Pa' que te asombre, campeón Vamos a ver Yo es que ya no sé qué hacer, chavales Nada Nada, que sigue Vamos a trolear Los esqueletos Vamos a meterlos de aquí Aquí os espero Ya me mataron Ya me mataron Ya me mataron Ya me mataron Bueno, vamos a dejar aquí Este capítulo, chavales Bueno, yo pensaba que iba a ser más fácil Pero la verdad es que los parió Viene un puto jefe No tengo munición Le das disparos en la cabeza Pa' aburrir y no se da muerto Eh Voy a probar a tirar al corazón A ver Igual en el corazón es más efectivo Y aparte aquí viene otro frangotirador más Aparte de estos dos Primero O sea, de la marinera Bueno Pues hasta aquí este capítulo, chavales Uf ¿Cómo se complica este juego, chavales? En esta dificultad Uf Es muy difícil Pues nada Ya sabéis Live favoritos Que vídeos para más vídeos Como digo yo siempre, chavales A viciar Me gusta Canal informe Está muy chulo Me chó las risas Ay con el reding Y con el redorme Y con el tiforme Me chó las risas Si me gusta Me gusta Ay me tiene loco Loquito, loco Mamá